¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita aquí en el canal de Ingobernables. Seguimos con estas primeras citas electorales porque usted tiene que conocer por quién va a votar el 5 de febrero para alcaldes, alcaldesas, prefectas, prefectos, concejales. Así que usted tiene que estar al tanto y al día. Y hoy tengo uno que viene desde Quito, estamos en Guayaquil ahora y viene desde Quito también para conocer sus propuestas. Más que propuestas, ¿cómo es que va? Mira, a echar el ojo en la alcaldía. Así que dale presente. Emilio Uzcategui está con nosotros aquí. Sí, Emilio, qué lindo conocerte. El bebé, le voy a decir el bebé porque es jovencito, jovencito, pero qué chévere tenerte aquí y que hayas venido aquí a Guayaquil para poder estar en esta primera cita. El calor y la humedad, todo sea por estar ingobernables. Yo soy ingobernable de corazón. Calor, humedad y grillos. Calor, humedad y época de grillos. Época de grillos. Sí, se asoma un grillo por ahí y saltamos los dos. Claro, ahí está advertido. Se asoma un grillo, bueno, decidiremos después si lo dejamos en la entrevista o no. Depende de qué tenga para aportar, ¿no? Sí. Eso es importante. Depende de qué ponga en la mesa. Capaz y sale una de las preguntas incómodas y justo aportamos porque desviamos. Ya, ahí estamos. Depende. Capaz de grillo me salva, ¿no? Perfecto, Emilio. Qué bueno. Antes de comenzar con Emilio, quiero decirles que pueden unirse al canal de Ingobernables a nuestras membresías. Tenemos membresía Primera Cita y membresía Ingobernables para que puedan aportar y nosotros poder continuar haciendo todo este material y todos estos programas para ustedes. Emilio, eres candidato a concejal por la lista 5, ¿verdad? Vas con Pavel Muñoz. Por supuesto. Por la Revolución Ciudadana, la lista 5. Yo encabezo la lista por el Distrito Norte de Quito. El Distrito Norte. Quito es gigante, ¿verdad? Quito tiene más de 2.800.000 habitantes actualmente, pero claro, el tema es que en Quito tú tienes un montón de migración interna. Entonces, Quito, con su estatus también de capital, lo que busca y lo que ha pasado es que termina acogiendo a un montón de compañeros, de vecinos ecuatorianos que se insertan en los barrios de Quito, particularmente de la sierra. Entonces, ahí está parte del reto, ¿no? O sea, entender Quito como una ciudad diversa, una ciudad que nos acoja a todos. Claro, qué lindo eso. Yo me acuerdo que cada vez que voy, vamos por un lado y tú me dices, todo eso es el sur. Y yo miro así y veo para allá y doy la vuelta y digo, ¿cómo puede ser el sur? Después me dice el norte y es todo a la vuelta, qué grande que es. Y estábamos hablando justo antes de las entrevistas de la organización también que tiene Quito en temas de barriales y todo eso, ¿no? ¿Cómo ves tú y por qué entrar a concejal en esta lista y sobre todo para qué? ¿Qué es lo que pretendes organizar? ¿Qué es lo que quieres ver tú? A ver, mira, yo primero como quiteño, quiteño de cepa, no quiteño de bien, de cepa. No, de bien no. De bien no, definitivamente. No nos gusta. Buen quiteño, pero no quiteño de bien. Yo considero que Quito tiene muchos quitos. ¿Y a qué me refiero con esto? Que tu experiencia de ciudad, de vida como quiteño es súper diferente. Y depende de en dónde vives, de en dónde naciste y de en qué sector naciste. Quito es una ciudad que está separada incluso geográficamente. Y es una ciudad que lamentablemente genera espacios de exclusión en esa diferencia, ¿no? Entonces, en Quito, por ejemplo, es típico que el quiteño sale del colegio, se lleva con sus panas del colegio, con sus panas del colegio van a la misma universidad. Ese es su círculo social. Y luego, no sé si has escuchado esta frase, pero es muy común. Entonces, uno dice, en Quito es súper pequeño, uno dice, Quito es aburrido, en Quito no hay gente. Sí, sí. Hay un montón de gente. Claro. El problema es que la manera, la ciudad que se ha construido en Quito, no es una ciudad que nos permita conocernos ni relacionarnos. Y esa es parte de las razones por las cuales he decidido lanzarme a la concejalía. Espera, y es porque es como, yo soy huayaca, o sea, ya estoy aquí hace 17 años. Para mí, es mucho más fácil moverme de donde yo estoy, hacia un poquito más al norte, un poquito más al sur, y siento las distancias bien cortas. Y yo en una entrevista, no sé si fue con Pavel mismo, yo le decía que para mí es difícil ir a ver una amiga en Quito, que tengo amigas en Quito, porque viven allá lejísimos, y me demoro 40, una hora, y entonces prefiero no salir, uno no sale, uno no ve a los amigos ni nada. Esta condición en la que tú mencionas, ¿es bien difícil relacionarse o qué? Claro, es súper difícil relacionarte, primero porque Quito es como una línea, ¿no es cierto? Entonces tienes, en el norte de Quito tienes unos centros poblados fuertes como Calderón, que de hecho ya, por ejemplo, Calderón ya no es norte de Quito, es una parroquia rural. Ah, ya. Y en el sur de Quito también tienes otro foco poblacional súper grande. Entonces, la manera en la que está construida la ciudad hace que te relaciones en tu espacio. Y ahora también tienes otro tema, que son los valles. El Valle de los Chillos. Claro. Y el Valle de Tumbaco. En estos valles está pasando exactamente lo mismo. Entonces tú tienes, en los valles, un modelo de ciudad así suburbano estilo gringo. Claro. Claro, en el cual todo está centrado en torno al auto. Claro. No es que haya una experiencia de ciudad. Tú vas al centro comercial, eso es tu espacio de relacionamiento, y vas a los restaurantes con tus panas del colegio. Y esa es tu experiencia de ciudad. El hipercentro de Quito, por ejemplo, en el norte, la parte de la República de El Salvador, los alrededores de la Carolina, es una zona, en cambio, donde es mucho más caminable. Sí. Entonces, eso te permite totalmente otra dinámica de ciudad. Ahora, lamentablemente, Quito siempre ha sido una ciudad construida en torno al auto. Sí. Entonces, incluso desde el lado del municipio, a ver, y esto es un dato curioso para los que no lo saben. Las calles y el mantenimiento de las calles es responsabilidad del municipio. Pero las veredas son responsabilidad del dueño de cada inmueble. Ah. Entonces, claro. Pero eso pasa en Quito o en todos lados. En Quito. En Quito. Ah. Entonces, si yo soy un peatón, ¿quién se hace cargo de mí, pues? O sea, si yo tengo, digamos, si yo tengo, soy una persona con discapacidad. Claro. No puedo caminar. Las veredas en Quito, entonces, un vecino quiere hacer una entrada más plana para su carro, el otro vecino quiere ponerse una baldosa. Y el municipio no tiene, no puede. El municipio te aprueba esos permisos, pero el municipio no está encargado de gestionarlos. Entonces, si hay un bache en la calle, el municipio puede ir y solucionar. Claro. Pero si una vereda está destruida, es más o menos entre el vecino y el municipio cuando quiere. O sea, y eso es solo para que se den cuenta de que en realidad hemos construido un modelo que privilegia al auto y que excluye a los peatones. Y a fin de cuentas, ¿eso en qué termina? En que la gente se dedique y se enfoque mucho más en usar el auto, porque sin auto estás fregado. Claro. Entonces, claro, ahí no te sorprende, porque cuando ya entiendes eso, no te sorprende el tráfico de Quito. Es una consecuencia casi natural de ese modelo de ciudad, que también es excluyente, ¿no? Claro. Pero, ¿sabes qué? Yo te escucho hablar de eso y yo digo, si ese es el problema de Quito, entonces Guayaquil estamos. Pero, porque si tú me estás diciendo que ese es el problema de Quito, cuando yo voy a Quito y yo siento, yo que vivo en Guayaquil, tengo un parque, tengo un árbol, tengo un pajarito por aquí, puedo caminar con la bicicleta, puedo hacer ejercicio. Imagínate cómo estamos en Guayaquil, eso es una crítica también que hago, porque tenemos que entender que se viene bien difícil para la siguiente administración, sea quien sea, tener que arreglar todo esto de acá. Pero entonces en Quito, teniendo todas esas posibilidades, también hay problemas de movilidad. Por supuesto, y problemas de movilidad súper graves. Entonces, ¿nosotros qué estamos planteando como lista? Y esto es un tema de tener las prioridades claras. La primera prioridad de movilidad deben ser los peatones. Claro. Por supuesto, porque en realidad todos, a fin de cuentas, caminamos. Y ese espacio público es donde nos encontramos, nos vemos. Y lo siguiente tiene que ser, el segundo punto importante, tiene que ser una movilidad alternativa y sostenible. Bicicletas, uso de scooters y demás. El tercero tiene que ser transporte público. Por favor. Quito tiene un transporte público terrible. Y eso que mira, tú quizás puedes decir, no sé, la ecovía está saturada y demás, y es cierto. Pero la realidad es que en el norte de Quito hay un montón de barrios donde todavía ni siquiera hay líneas de buses. ¿No hay líneas de buses? No hay líneas de buses. ¿Y cómo se moviliza? Entonces, taxirrutas. Ah, los taxirrutas. Entonces, tú tienes un vecino que agarra su auto y se parquea en un punto del barrio. Venga, voy para allá. Venga, voy para abajo. Ya. Y te cobra ahí tú dos, tres dólares, un dólar. Sí. Deja a la gente en el punto donde ya pueden acceder al transporte público y ya. ¿Y cómo es posible que hasta ahora no haya transporte público en esos barrios? ¿Y sabes por qué? Y es por otro problema súper grave, que en realidad los quiteños pensamos que no tenemos, que es el tema de la regularización de barrios. Ya. ¿Qué es la regularización de barrios? Es un proceso mediante el cual el municipio agarra unos planos y te dice, ¿sabes qué? Tu barrio es así. Apruebo que las calles sean así, asado y cocinado. Una vez que tu barrio está regularizado, tú tienes tus escrituras de tu casa y demás y el municipio tiene que entrar a ser alcantarillado, alumbrado público, agua potable y demás. En Quito hay más de 400 barrios que no están regularizados. Imagínate, 400 barrios que tienen familias que no van a poder dejarles ni las escrituras del lugar donde viven a sus hijos, que en muchos casos fueron víctimas de traficantes de tierras. Claro. Y ahora viene lo grave. ¿Sabes cuánto se demora en promedio un trámite de regularización de barrios en Quito? ¿Cuánto? De 8 a 10 años. ¿Qué? Hay barrios en Quito que van 30 años sin regularizarse. ¿Y por qué tanto ese proceso? A ver, mire, este primero es un proceso bastante engorroso y lamentablemente es un proceso que les hacen costear a los vecinos. Entonces, Ditu, si yo soy víctima de un traficante de tierras, compré con ilusión mi casa, mi terreno, construyo ahí y de repente resulta que no ha sido un barrio regularizado, entonces ahora yo con las otras víctimas del tráfico de tierras tenemos que juntarnos, hacer una buena vaca, contratar ingenieros y arquitectos que hagan un levantamiento planimétrico del barrio, iniciar el trámite en el municipio hasta que se regularice. Claro. Entonces es pero una cosa terrible. No, no, la gente se muere y todavía la casa está así. Exacto, entonces imagínate que la casa en la que has vivido toda tu vida, por la que pagaste, no tiene escrituras, entonces te mueres y tus hijos ni siquiera pueden heredar esa casa, o sea, ni siquiera puedes utilizar esa casa como garantía para un crédito. ¿Y ustedes tienen una propuesta para que esto avance de alguna u otra forma? Por supuesto, nosotros, y bueno, siempre te voy a hablar en nosotros porque yo, esto es en equipo, o sea, yo soy candidato a concejal, tenemos Pavel Muñoz en la alcaldía, Paola Pavel en la prefectura. Nuestro plan es hacer una regularización masiva de barrios. ¿Esto qué significa? Si tú ingresaste el trámite y se están aprobados los planos, tu barrio está automáticamente regularizado y de ahí pasas al proceso ya de escrituras. Esto es para ahorrarle tiempo a la gente. Claro. Entonces, claro, la crítica a esto va a ser, pero mira, los traficantes de tierra van a hacer su agosto con esto. Entonces, nosotros planeamos regularización masiva, pero luego, 30 años, prohibir regularizaciones de barrios. Para no terminar incentivando a los traficantes de tierra, que es justamente lo que queremos evitar. Además, ojo, que el tráfico de tierras es un delito penal. Claro, por supuesto. Entonces, ahí también es qué pasa con la fiscalía. O sea, no es solo un tema del municipio. Pero eso es lo que planeamos hacer y creemos que es lo adecuado, porque tú no puedes tenerle a una persona 10 años, 15 años haciendo un trámite, un dirigente barrial que no recibe ningún tipo de sueldo, y encima obligándole a poner plata, ¿no? Porque un arquitecto o un ingeniero que tenga un levantamiento planimétrico es carísimo. Qué feo, qué impresionante que todavía sigue pasando esto, ¿no? Me imagino que en Guayaquil también la situación es terrible. Qué feo, qué feo que esto pase y qué bueno que pueda haber esas soluciones, porque aquí, por ejemplo, en Guayaquil, lo pongo en comparación porque es lo que conozco, también hay muchas personas que han sido víctimas de traficantes de tierra y pasan años, años, años pidiendo que por favor los ayuden y tampoco hay ninguna respuesta y ninguna solución. Entonces, por lo menos hay propuestas, pero espérate, voy a hacer una pausa ahí para conocerte un poco. Tú eres abogado, arquitecto, licenciado, ¿qué es que eres? Verán, yo soy un abogado despechado del derecho. ¿A qué me refiero? Yo estudié derecho en la Universidad Católica. Ya. Entonces, tuve profesores... Santiago Guarderas fue mi profesor, el actual alcalde de Quito, por ejemplo. Entonces, claro... Bueno, tú estás despechado, ¿no? Sí, mira, yo por más ingenuo que suene entre estudiar derecho con una búsqueda, un afán de buscar una justicia que sea para todos y para todas, ¿no? Y, claro, no me encontré con eso en lo absoluto. El mundo de los abogados es complicado. Los abogados son complicados. De hecho, no tengo muchos amigos de abogados. Entonces, bueno, yo con esa ligera decepción dije, tengo que ver algo más. Claro, culminé mis estudios, incluso ejercido como abogado. Ya. Pero dije, no, tiene que haber algo más. O sea, no estudié para esto. Y fui becario de excelencia, fui a estudiar en Londres. Estudié en London School of Economics y estudié antropología. ¡Ay, qué chévere! Sí, sí, sí. Porque yo creo que los abogados muchas veces dicen, bueno, para todo problema hay una ley, cuando en realidad las leyes no solucionan las cosas. Ya, claro. ¿Y qué es la antropología? O sea, para que las personas también puedan conocer. El estudio del ser humano. Yo particularmente estudié antropología social. ¡Ay, qué lindo! Básicamente estudiar las dinámicas en las que nos relacionamos. Ya. Entonces, claro, eso me sirvió muchísimo para tener otro enfoque de las cosas, ¿no? Y sobre todo, entender que el derecho es un resultado. Es el resultado de una determinada relación de poder. Me gusta decir que el derecho es el lenguaje en el que habla el poder. La ley es simplemente el lenguaje del poder. Pero eso no implica que sea justicia. Eso no implica que garantice una mejor vida para todos. Es simplemente el lenguaje del poder. Claro. Entonces, es mejor analizar el poder. Claro. Que analizar el derecho. Y en el término antropológico, ¿se puede analizar, digamos, el comportamiento de una sociedad? O, por ejemplo, Quito. ¿Cómo tú ves a Quito en este tipo de términos? En esos términos. A ver, mira, para mí Quito es una ciudad que tiene un conflicto de identidad tremendo. Sí. Tremendo. Tú tienes, por un lado, los autodenominados quiteños de bien, que reivindican mucho el lado de la historia española de Quito. Reivindican un modelo de ciudadanía y un modelo de identidad basado en su herencia y legado español. Esos que se arrodillan ante la estatua esa de... Algunos, sí, sí, los que van a defender a la estatua de Isabela Católica. Sí, ajá, sí, 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 sí. Exactamente ellos. Entonces, ellos reivindican una identidad del quiteño como eso, ¿no? Quiteño españolizado. Pero la realidad de Quito es milenaria, ¿no? En Quito tú tienes comunas, tienes pueblos y nacionalidades, y el proceso en el que estos pueblos y nacionalidades se han ido adaptando y desarrollando en Quito es súper enriquecedor. Sí, claro. Entonces, y por otro lado, tienes actualmente muchísima migración. Bueno, no actualmente, es un tema de varios años atrás. Entonces, Quito es una ciudad que acoge a todas estas diversas personas y estas identidades. Y lamentablemente no ofrece una identidad ni una experiencia de ciudad. Entonces, para mí es súper complicado, por ejemplo, y esto ahí te pregunto a ti. Ajá. ¿Qué son los quiteños? ¿Qué es un quiteño? ¿Qué le caracteriza a un quiteño? Mira, si tú me preguntas a mí, porque ya te digo, vengo de Guayaquil y en la comparación a mi Quito me parece que es una ciudad muy amable. O sea, si tú me dices quiteño, yo pienso en amabilidad. No es por romantizar nada, pero te juro que van a tratar... Lindo, punto para los quiteños. También, te juro que, comparando, y los quiteños también me van a decir lo mismo, pero yo llego a Quito y yo siento que a mí me tratan muy bien. A mí y a cualquiera que esté al lado mío. O sea, si yo voy a un restaurante, me tratan bien. Eso de, ves, y... A mí me encanta cuando me dicen, ves, y me siento como parte de la comunidad. Ves, y esto, ves, y lo otro. Así que, y guambra. A mí me encanta eso, me gusta eso. Pero, claro, si tú me preguntas, en términos así de identidad, no sabría que podría ser quiteño. De hecho, hay gente que te dice que para que Quito vuelva a ser Quito, tienen que volver las corridas de toros, por ejemplo. No, pero eso es una estupidez, claro. No, no, no. O sea, es que eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero, pero qué podría, que, claro, es que tú me dices que hay una cantidad de migración y eso pasa con ciudades, por ejemplo, Guayaquil también. Guayaquil yo siento que no tiene identidad, pero tiene un montón de cosas. Pero, ¿cómo pudieras tú armar o cómo pudieras hacer una ciudad con identidad teniendo toda esta afluencia de personas? Mira, todas las ciudades del mundo, las ciudades importantes del mundo, más aún una capital que se precie de ser capital, recibe migración. Tiene que ser un espacio cosmopolita. Es decir, un lugar donde cada una de estas personas que migran, ya sea migración interna, migración de otros países, se sienta bienvenida y tenga la capacidad de expresar su cultura y de encontrar un lugar en la ciudad. Claro. Por ejemplo, no sé, sería ridículo que venga alguien de París y te diga, ¿sabes qué? Desde que dejan de entrar migrantes se acabó París. Por supuesto, son capitales mundiales. Tú ves a alguien de Nueva York y dicen, no, sí, qué terrible. Lo que destruyó Nueva York fue la migración. Claro, y un montón. Por supuesto que no. Entonces, el reto para mí está principalmente en generar esta ciudad, un Quito realmente de puertas abiertas y un Quito sobre todo ordenado. Ordenado, claro. Porque claro, una cosa es tener puertas abiertas, de otra cosa es dejar la ciudad botada como están haciendo ahorita. Sí, y ¿sabes qué? Yo antes, y después me van a decir Correíste y Lacuña y no sé qué, pero yo antes, cuando iba a Quito, a mí me encantaba esto de la carita de Dios, que luz de América, que no sé qué, y me gustaba mucho porque yo iba a estos lugares turísticos y yo lo típico, ¿no? Pero yo veía como esa ciudad, o sea, yo sentía que Quito era como esa ciudad metrópoli, esa ciudad grande, que yo ahora la he visto menos. No sé por qué, ojo, no sé a qué se debe, no sé si son también los conflictos del país, pero la he visto como que un poquito reducida. ¿Tal vez es eso el abandono que hay? ¿Sabes qué? Primero hay un abandono en gestión fuerte del municipio, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, el tema del comercio autónomo. Nosotros creemos de un comercio autónomo organizado, que se respete el derecho al trabajo, pero la realidad es que el comercio autónomo tiene que estar ordenado y organizado. Si tú solo dices, bueno, no voy a hacer ningún tipo de control y cuando se me ocurra, voy a mandar a los metropolitanos a palear comerciantes en la calle. Eso simplemente es, eso ya es un ataque frontal a un ser humano que está tratando de sobrevivir. Pero la realidad es que un comercio autónomo bien organizado te ayuda a revitalizar una ciudad, incluso puede aportar en los temas de seguridad. Ahorita Quito es una de las ciudades más inseguras del país y es una situación realmente lamentable porque, bueno, no sé, no sé cómo la sientes tú cuando vas a Quito, sobre todo. Me robaron en Quito. Me robaron en Quito. Claro. No me robaron, porque desde hace más de 10 años me roban en Quito, imagínate. Claro, entonces... Fueron amables, no nos hicieron tanta cosa, pero sí nos robaron. El celular, por favor, permítanme. No, se metieron cuatro en el carro, ¿no? Pero digo... Se le subieron al auto. Claro, pero estoy viva y todavía tenemos el carro. Digo, ahí va un poco la amabilidad, pero igual nos robaron. Imagínate, eso era en realidad un tema impensable hace algunos años y ahora vemos, lamentablemente, que la respuesta a esa crisis de seguridad en Quito por parte del gobierno es totalmente nula, ¿no? Entonces, lo que hizo el gobierno, por ejemplo, nosotros amamos a todas las ciudades del país, pero lo que hizo el gobierno fue, con el decreto de emergencia, enviar policías de Quito, que servían a Quito, una rotación policial de Quito, a atender Esmeraldas, Manaví, Guayaquil, y Quito, lamentablemente, se ha quedado absolutamente desprotegida. Claro. Súmale a eso la crisis institucional que atraviesa la policía. Claro. Y te quedas con una ciudad que está en manos de nadie, ¿no? Nosotros sobre eso sí tenemos una postura bien clara. O sea, nosotros, el municipio tiene fuerzas municipales. Sí. Nosotros creemos que es hora de que estas fuerzas municipales reestructurarlas para que cumplan mayores funciones de coordinación con la policía. Bien. Y aquí, miren, no se puede vender humo. No es que vamos a decir que los metropolitanos van a salir a agarrar delincuentes, porque no, la competencia de seguridad es exclusiva del Ejecutivo, así que si le roban, les asaltan los asesinatos, todo lo que está pasando en Quito es responsabilidad del gobierno. Pero el municipio no puede quedarse de brazos. Entonces, nosotros queremos reestructurar las fuerzas municipales para que cumplan funciones de patrullaje y de presencia en los barrios. Entonces, el solo hecho de que tú tengas un municipal ya evita que te arranchen el celular. Claro. Y sobre todo, lo más importante ahí va a ser la coordinación que ellos puedan tener con la Policía Nacional, que tiene la capacidad y el deber de responder ante estas crisis. Claro. ¿Emilio, qué edad tú tienes? Treinta y tres. Treinta y tres. Es un bebé, qué lindo. No soy tan bebé. Todavía tengo dientes de leche. Es que lo digo porque a mí me encanta cuando los jóvenes ingresan a política. O sea, porque a veces vemos los mismos de siempre y eso, pero que haya un equipo que tenga jóvenes me parece interesante porque ahora lo que queremos nosotros no es lo mismo. No es lo mismo que siempre se ha querido. O sea, y vamos cambiando y creo que podemos mirar de manera diferente. Entonces, ¿cómo es que tú decides, digamos, involucrarte en todos estos temas de política? ¿Y por qué con la RC5? A ver, ¿cómo llego a la política? Y esto te voy a contar una anécdota. Mi papá dice que cuando era pequeño y estaba en el colegio, en la escuela todavía nos habían mandado a hacer una obra de teatro con títeres y que a mí se me hubiera ocurrido hacer una obra de teatro de un gallo burlándome de Fabián Alarcón diciendo que el man baila para todos lados. Ya. Aquí en Guayaquil hay uno que hace lo mismo. Algunos, en todos lados. Pero bueno, ya desde chiquito sabía que la falta de coherencia es lo peor que puede haber en la política. Claro. Entonces, por otro lado... En tu caso se hablaba de política también. Sí, sí, sí. Siempre, siempre se habló de política. Y bueno, ¿por qué ya de grande entrar a la política? Es en realidad, porque más allá de este tema de quiero adesentar la política y todo esto, yo creo que si las personas que queremos y que sabemos, porque una cosa es querer y otra cosa es saber. Yo me he formado. Claro. Me he formado para esto, mis estudios, mi trabajo han girado en torno a política pública. Y yo creo que la buena política pública cambia vidas y mejora la vida de todos. Y sobre todo, ¿por qué en la RC? Sí, es porque es el partido y el movimiento donde he visto coherencia. Entonces, mira, ahí todo el mundo puede decir lo que sea de la Revolución Ciudadana, pero todo el mundo sabe qué es la Revolución Ciudadana y para dónde se mueve. Claro. Y para mí eso es lo más valioso en política. Porque si yo te voto por un candidato que un día, no sé, te firma la carta de Vox y al otro día se lanza por el Partido Socialista, ya no sé qué creer. Yo no le entiendo al Pedro Freire. Entonces, ¿cómo te voto si no sé qué esperarme de ti? Sí, yo espero también que esté en primera cita porque eso es una de las preguntas que no entiendo. ¿Cómo es que firmas una carta que es racista, homofóbica, una carta que es contra los migrantes? Y después está por el Partido Socialista. Pero tampoco entiendo al Partido Socialista que lo deja entrar. Bueno, es que el Partido Socialista de ahorita tampoco ya de socialista no tiene mucho, nada, exacto. Claro, es que esa incoherencia de verdad nunca la voy a entender. Entonces, ahí solo para acotarte algo adicional, yo también me he involucrado en el ERC porque las personas con las que he tenido el gusto de compartir dentro del ERC, a mí me parecen en realidad personas cuyo conocimiento, cuyas ganas de servir son dignas de admirar. Y entre esas sí tengo que mandarme la cuña publicitaria de nuestro querido candidato alcalde, Pavel Muñoz. Entonces, he tenido el gusto de trabajar con él mucho tiempo, conozco de su capacidad, contrario a lo que alguien podría creer, es un tipo divertidísimo. Cuéntame de eso, porque aquí él estuvo en primera cita en el set de Quito y a mí me da mucha risa porque él lo decía muy educadito. Y decía que sí, que cuando era chiquito saludaba a la gente y se quitaba el sombrerito. Y yo me reía tanto porque desde chiquito se lo ve así todo formalito. Pero me dices tú que ha sido divertidísimo y todo, ¿no? Sí, sí, vean, esto, tómenme la palabra, Pavel, tigre para una fiesta. Tigre para una fiesta y tigre para analizar datos también. Claro, claro, claro. De lado y lado la cosa. Como él no hay, claro. Claro, entonces, esas son las cosas que en realidad a mí me han hecho involucrarme en el ERC. También, ¿sabes qué me gusta mucho del ERC? Y parte de las razones para estar ahí ha sido justamente la entrega que tiene la militancia de la Revolución Ciudadana. O sea, hay personas, y esto quizás lo digo con orgullo, pero yo no creo que haya esto en ningún otro partido político. La militancia de la Revolución Ciudadana es una militancia que se entrega, que a la misma vez exige, por supuesto. Claro. Y esa militancia de la Revolución Ciudadana es la que mantiene realmente este proyecto como un horizonte de futuro. Claro. O sea, tú tienes personas que están dispuestas a entregar lo que tienen y más por sacar adelante un proyecto que creen que es para beneficio y que de hecho es para beneficio de todos y de todas. Entonces, eso en realidad, para mí, la militancia en la Revolución Ciudadana es compartir ideales y compartir sueños con amigos. Entonces, no podría estar en otro movimiento. ¿Hay algún grillo atrás? Suena, suena que hay un grillo. ¿Verdad? Por si acaso sonó ahora. Está altamente sospechoso. Y Emilio habla y mira para atrás y yo por dentro, y Dios mío, ¿qué hay atrás? ¿qué hay atrás? Hay que sacar el gato para que se coma los grillos. Pero ese sonido, yo lo vengo escuchando desde hace días y no sé qué bicho es. No es grillo, porque no es cri-cri, sino como más metálico es. Pero no tengo la menor idea de qué es. Y después salen los pájaros. Puede ser una rana. No, las ranas de Quito suenan chistosísimos también. Suenan como una cosa así, ¿verdad? ¿Qué fue? ¿Cómo suena la verdad? ¿Qué fue? ¿Te asustaste? ¿Cuántas quité? Oye, Emi, estamos hablando con Emilio Cátegui, candidato a concejal por la lista 5, con Pavel Muñoz. Hablando, porque esta es una primera cita electoral y recuerden que pueden aportar en el superchat, que pueden aportar en el botón de gracias, que pueden suscribirse a Primera Cita Ingobernable, que son las dos membresías, para que también nos apoyen. Emilio, ¿y cómo eras de chiquito? ¿Cómo eras de chiquito? ¿Tienes hermanos? ¿Eres hijo único? Tengo, tengo una hermana. ¿Y yo cómo era de chiquito? ¿Relajoso, tranquilo, estudioso, como Pavel Muñoz? Era entre relajoso y estudioso. Ya, claro. La sana mezcla. Ya, sí, sí, sí. El equilibrio. Siempre hay que buscar el equilibrio. ¿Y en qué materia eras el mejor? Ciencias sociales, en inglés también era bueno, pero yo lamentablemente de chiquito, y la gente me dice, Emilio, te estás quedando calvo. Yo les digo, no es que me esté quedando calvo, sino que nunca nací con mucho pelo. Yo de chiquito no tenía mucho pelo, y ahora ya estoy grande, igual no crece. ¿Y tu familia es igual, tu papá? Por el lado de la familia de mi mamá. Ah, caramba. Sí, yo creo que ahí ya mi futuro está decidido. Lo asumo con orgullo. Me voy a arrapar algún día, voy a aparecer Vin Diesel, meta de vida. Vin Diesel. Hay que llevar bien la calvicie, ¿no? Claro, hablando de Vin Diesel, ¿haces ejercicio? Sí, 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 me gusta, me gusta bastante entrenar, hago bastante cardio, troto, nado, hago pesas, y en realidad yo creo que el tema del ejercicio más allá, sí, del tema estético, que sí es importante, pero no es lo más importante, es generarte disciplina. O sea, en realidad cambiarte el chip y decir, ok, me comprometo a esto conmigo mismo, y lo cumplo por mí y no por nadie más. Sí, y mejora full la salud mental, ¿verdad? Sí. ¿No te sientes como que mucho mejor cada vez que haces ejercicio? Me siento mucho más sensato, equilibrado. Claro. Claro, en realidad yo, mira, siento que si no hubiera tenido una disciplina dada en realidad por el ejercicio, es muy complicado sobrellevar los días a días, por ejemplo, de la campaña y de la política. Claro. O sea, en realidad entender que todo sacrificio obedece un fin superior, y en ese caso mi fin superior es obviamente el poder servir a mi ciudad. Claro. Pero es sacrificado, o sea, la realidad del día a día de una campaña es dura. Es durísima. Es compleja, es conflictiva, pero... Que no mire más para arriba. Es que me asusta los ríos, me hace nada, mentira. Oye, Emilio, ¿y te has encontrado, con qué tipo de personas te has encontrado así en la campaña? Bueno, igual, bueno, a este programa creo que se va a poner ya después, pero ¿con qué tipo de personas te has encontrado en la campaña? ¿Te has encontrado con alguien que ha rechazado o con mucho amor? ¿Qué has encontrado ahí? A ver, yo por suerte tengo una medición, puedo tener una medición comparativa, y es la campaña de Andrés Arauz, por ejemplo. Sí, ya. Yo también fui parte de esa campaña, y claro, tú en esa época veías que la gente que rechazaba al ERC era sumamente agresiva, ¿no? Y de cierta forma, yo no condono la violencia de ninguna forma, pero en realidad si todo el tiempo lo están repitiendo la gente 24-7, diciéndole de todo respecto del ERC de sus candidatos, la gente reacciona con violencia. Ahora, yo no veo ese nivel de violencia. No. No, yo siento que más bien me ha dado mucha alegría sentir que la revolución ciudadana, la militancia, la revolución ciudadana en los barrios, está muy activa, muy alegre. ¡Qué bueno! Y en realidad ha sido un proceso muy interesante, porque incluso ahora las personas que eran recontrodiadoras, ya por último no actúan con la violencia con la que actuaban. Y eso también me enternece, ¿no? Porque, bien o mal, tengo que decirlo, Guillermo Lazo llegó a la presidencia por Quito, con los votos de Quito. Y también... Y fue sorpresa, fue como que, ¿cómo vas a hacer eso? Sí, claro. Y la decepción de los quiteños con el gobierno es enorme, pero yo también en eso reconozco... ¿Y los propios quiteños de bien sí se han dado cuenta de eso? Por supuesto, por supuesto, creo. No sé, no conozco tantos quiteños de bien. Es complejo el tema del quiteño de bien. O sea, como caracterizar al quiteño de bien es complejo. Yo siento que en realidad nadie está contento con el gobierno actual. Y nosotros, y esto les digo, miren así desde el corazón, antes que, y esto más bien se lo digo a toda la militancia de la revolución ciudadana, yo creo que antes de entrar a juzgar en este tema, te dije de por qué votas mal, y yo creo que el desafío es en realidad superar ya esos odios irracionales de correísmo, anticorreísmo. Eso es absolutamente irracional. Y Quito, como capital, es el espacio donde se vive más la política, con más pasiones. Y en realidad es súper problemático. Yo más bien lo que les ofrezco ahí es, vean, hora de abrir brazos, de juntar manos y sacar adelante la ciudad. O sea, el caos que vive Quito es insoportable. Es insoportable. Y eso, mira, sacar adelante esas ciudades es un desafío que nos va a tomar a correístas, anticorreístas, a todos. Esto va a ser una suma de esfuerzos conjuntos. Y ahora vas para concejal, y ahí sí te voy a preguntar, porque entrevistaba a algunos candidatos a concejal para acá, para Guayaquil, y claro, una cosa que ellos también mencionan es que los concejales que hemos visto en Guayaquil son más de apoyo, casi no se ven. Por ejemplo, tú le preguntas a algún guayaquileño, ¿conoces a tal concejal? Y te dicen, ni idea, a menos que haya salido en la televisión o algo así. Pero yo en Quito, ya cuando fui conociendo más, sí he visto que hay esa política de que el concejal sí está fiscalizando, que está viendo que está esto y lo otro. Nosotros también veamos lo que pasó con... A eso vamos. Claro, ya, por ahí. ¿Cómo es este tema de los concejales en Quito, en la alcaldía? ¿Cuál es la función y por qué suena tanto más allá que en otro lugar? ¿Y a qué vas tú también? A ver, mira, para mí en realidad es cierto lo que tú mencionas, pero para mí responde a una cuestión bastante negativa, de hecho, y es porque los concejales han jugado un rol protagónico en la política municipal por las razones incorrectas. Tengo que mencionarlo, lamentablemente, Santiago Guarderas llega al municipio como concejal de Jorge Yunda y termina orquestando la salida de Jorge Yunda, llega a ser alcalde sin haber sido votado para ser alcalde. Y claro, ahí tú ya tienes un concejal que de fiscalizar, fiscalizar en serio hubo poco, ¿no? Claro, hubo poco. Lo que hubo fue muñequeo para llegar. Entonces, por otro lado, yo sí siento que los concejales, lamentablemente, y esto es algo que pasa mucho en Quito y en el municipio, y también ya hay que decirlo frontalmente, desde la alcaldía de Mauricio Rodas, lo que ha pasado en Quito es que el alcalde, para garantizarse una cierta gobernabilidad, cede espacios de poder a los concejales. Porque en Quito los concejales son parte de los directorios de las empresas municipales. Entonces, bueno, ¿sabes qué? No me molestes, ten la EMGIRS, la empresa de gestión integral de residuos sólidos, ten la EMAP, ten la EPUP. Entonces, cuando tú analizas del municipio de Quito, ¿y a quién le responden las autoridades del municipio de Quito? No es al alcalde. No. Están convenientemente repartidas en apoyos políticos para garantizar la permanencia de un alcalde por el que nadie votó. Y eso tiene que acabarse. Nosotros, con Pabel, hemos pedido al bloque de concejales que tenemos actualmente, que presenten un proyecto de reforma para que los concejales no formen más parte de las empresas públicas municipales. Nosotros creemos y esperamos, de verdad, que sea cual sea la conformación del siguiente consejo municipal, esto evite este tema de reparto. O sea, porque claro, si les pones a los concejales como parte de las empresas del municipio, les estás dando poder y autoridad para controlar un espacio del municipio que maneja recursos, que maneja puestos. Entonces, es obvio que las cosas no funcionen, porque si repartes, las distintas áreas del municipio no se hablan entre ellas. Te juro que es terrible. En este tema de regularización de barrios, por ejemplo, tú tienes, no sé, un director jurídico que no se habla con el director de Catastros porque responden al uno y al otro. Entonces, no funciona. Claro, no funciona. O sea, es casi una consecuencia natural. O sea, la situación del municipio de Quito es casi una consecuencia natural de la realidad política que se vive en ese municipio. Y reorganizar eso igual es un trabajo bastante complicado, ¿no? Durísimo. Mira, yo creo que ahora hay concejales que tienen más poder que el alcalde. Claro, claro, claro. Y es justamente por esto. Pero es lamentable que nosotros tengamos alcaldes, hemos tenido estos últimos años alcaldes con tan poca capacidad, tan poco liderazgo y tan poco apoyo que terminan fraccionando un municipio que debería caminar en un solo sentido para que termine repartido entre un grupo de gente. O sea, eso es inaceptable. Claro, es inaceptable. Y tú no quería perder esa idea porque tú estabas hablando de cómo haces ejercicio, cómo corres, etc. Y también yo me acuerdo que Pavel hablaba de que quería un Quito más verde. Y yo me le reía porque decía, ¿pero cómo más verde? Pero claro, vengo de Guayaquil, si hubo un árbol. Yo le dije, ¿pero cómo más verde? Tu barra está muy baja, amiga. Amiga, date cuenta. Eso sí es un amiga, date cuenta. Sí. Yo le decía, pero ¿qué es aquí? Mucho respeto y cariño a Guayaquil, pero en realidad el déficit de áreas verdes en Guayaquil es terrorífico. No, pues si yo veo la Carolina y te juro, digo, ¿qué es esto? Y tú me dices, no es un árbol. Entonces, te juro, te juro, te juro que es a ese nivel como que porque no tenemos acá y no tenemos parques así, no tenemos sombra. Yo corro en Quito y ves la... Vamos a traer más plantas y árboles para el ser de primera cita. Colabore. Alondra necesita... Creo que por ese déficit tenemos todo este jardín que hay una abeja que está volando por ahí hace rato, pero te juro que yo le decía a Pavel, pero como una ciudad más verde, ¿no? ¿Y cómo se puede lograr eso como una ciudad mucho más verde de la que puede tener Quito? Para nosotros hay una cosa que es fundamental y es que Quito es una ciudad que está cruzada por quebradas. Ya. Nosotros creemos que las quebradas de Quito pueden ser un atractivo turístico. Ya. ¿Qué es lo que pasa actualmente con las quebradas de Quito? Primero, como nuevamente, no hay control del municipio, a veces van un constructor, arma lo que quiere en una ladera, luego eso se cae. Ya hemos vivido varias tragedias de ese tipo. Son estas cosas gigantes que siempre vemos. Para los amigos que no viven en lugares con quebradas, las quebradas son formaciones que se dan entre dos montañas. Ya, claro. A veces hay un río abajo, a veces no. En Quito hay un montón de quebradas. ¿Qué se puede hacer este ejercicio que te lanzas con una cuerda y esa cosa? Si hay un puente arriba, mira. Si hay un puente. No te lances de una quebrada sin puente, por favor. Pero claro, nuestra idea para reactivar, igual mantener ese verde de Quito es recuperar las quebradas de Quito. Actualmente las quebradas están totalmente abandonadas. A veces generas temas de invasión de tierras en las quebradas. A veces se vuelven botaderos de basura. Se vuelve un foco de infección para todo el barrio. Entonces, cuando en realidad, si tú tienes quebradas bien tenidas, bien mantenidas y verdes, puedes generar senderos ecológicos y puedes hacer parques, sobre todo en los barrios más altos del norte de Quito. Que en realidad son los que más quebradas tienen y puedes volverles de un sitio de reactivo turístico. O sea, yo también digo, ¿por qué solo tenemos un Chaquiñaga en Cumbayá? Cuando en realidad, si una recuperación integral de las quebradas, por ejemplo, del norte de Quito, te podría conectar incluso Carcelén Bajo, casi con Calderón. Ya, claro. Con un paseo tablado alrededor de las quebradas. ¿Se conozco el Chaquiñán, por si acaso? Claro, es lindo el Chaquiñán. Nada en contra del Chaquiñán. Es lindo, lindísimo. También le doy fuerte al Chaquiñán. Sí, sí, sí. Pero yo creo que ese mismo modelo de gestión puede ser replicado en otras zonas de Quito y puede ser súper beneficioso. Y ahí vamos a otra cosa y no quiero sonar alarmista, pero el tema de residuos sólidos en Quito es de terror. ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, nosotros estamos a unos cinco años de que todo nuestro sistema de gestión de residuos sólidos colapse. Eso significa mucha basura y desechos de basura por todos lados. Hay que generar un modelo totalmente nuevo de gestión de residuos que comience por generar una cultura de reciclaje en los hogares. Y seguro que me van a votar de Guayaquil. Pero tú dices eso y aún así yo voy a Quito y veo que hay full gente reciclando. Pero una de las cosas, y eso sí tengo que darle crédito a Tupac que es el historiador mío de Quito, pero él siempre, él es el que tiene el tacho. El cronista. Claro, es el que me cuenta todo. El cronista de la ciudad. Él tiene el tacho este, el tacho este y viene el agua y ya acaba de votar plástico y todo en uno y me dice, no, esto va aquí. Y yo, no, pero igual, si lo recogen en el mismo lado típico. O sea, porque el mono se te queda, pero es como ahí votando. Pero él me decía justo el otro día que el tema del reciclaje, ¿no? Es importantísimo. Pero por eso mismo que tú me estás diciendo. Verás, es que, ¿cuál es el problema? Y felicito la iniciativa de Tupac. Tupac es un quiteño consciente. Tupac no es un quiteño de bien, pero es un buen quiteño porque recicla. Pero el problema de eso es que tú reciclas, separas y luego todo es recogido en el mismo camión y es procesado de la misma manera. La forma en la que se hace es que las fundas de residuos, digamos que el Tupac ahí separó sus plásticos, basura orgánica, todo eso llega al mismo lugar donde personas, recicladores, en condiciones de precariedad absolutas, van hurgando a través de la basura, separando y sacando lo que pueden. Lo he visto, sí. Es una cosa horrorosa. Y para de ahí revender lo que pueden y sacar algo. Nosotros creemos que el reciclaje no tiene que quedarse solo en la fuente. Primero lo que necesitamos es cultura ciudadana, como el Tupac. Gracias, Tupac. Buen quiteño, no quiteño de bien. Pero luego eso tiene que ir atado a una política de reciclaje del municipio. Claro. Y nada te sirve que tú separes tu basura en bolsitas y luego va el mismo camión y se procesa de la misma manera. Nosotros queremos generar centros de reciclaje en los barrios. Entonces, la manera en la que esto funciona es tú separas tu basura y tú vas a dejar tu basura separada y organizada en estos centros de reciclaje. Estos modelos funcionan, por ejemplo, en Suiza. Creemos que pueden implementarse en Quito. El reto es grande, pero creemos que si hay los incentivos adecuados, la gente también. O sea, vamos también a lo bueno del cambio generacional. Nosotros, los jóvenes, exigimos más a los políticos, pero creo que también estamos dispuestos a dar más como ciudadanos. Claro, por supuesto. Entonces, es un desafío importante. Y lo último, sin olvidarme del tema ecológico, es que nosotros consideramos que esto suena ambicioso. Aquí la gente va a decir que estoy loco. Nosotros creemos que el Machangara sí se puede recuperar. Sí. Y nosotros consideramos que si haces un proceso de reciclaje de las aguas servidas que van a parar en el Machangara, puedes tener un río que en realidad pueda volverse un atractivo turístico para la ciudad. Este es el proyecto que se llama Bindobona. Habrán algunos que digan que es imposible, que es irresponsable hablar del proyecto. Pero se empieza. Pero miren, hay que empezar por algo. Claro, claro. No puede ser que Quito está atravesada por un foco de contaminación, mientras Cuenca tiene unos lindos ríos que le vuelven una de las, con sana envidia lo digo, una de las ciudades turísticamente más atractivas del país. Quito tiene un foco de infeccioso que le cruza por todos lados. Claro, claro, es verdad. Entonces, y el tema es solucionable. Sí es caro, va a tomar tiempo, pero es solucionable. O sea, es empezar, no sentirnos derrotados desde el inicio. Porque si seguimos pensando así, claro, seguimos votando por la misma gente, seguimos esperando que hagan lo más mínimo. Y algo que yo siempre mencionaba en todos los en vivos y en todo, siempre tenemos que darnos cuenta que somos seres humanos que tenemos derechos. Y tantos políticos y tanta politiquería nos ha hecho pensar que no lo tenemos. Por ejemplo, el solo hecho de demandarle al gobierno que nos dé seguridad, muchas veces no lo hacemos porque pensamos que no tenemos derechos. No, ahorita si le demandas seguridad al gobierno es ya narco a Londra. Claro, no, pues yo, a mí me han dicho todo eso, claro, por supuesto. Si demandas alguna atención por parte de las alcaldías, lo mismo. Es como, se han olvidado la gente de que nosotros tenemos derecho a conversar, a hablar, a exigirle también a los políticos. Y Quito, Cuenca es una ciudad lindísima y todo. Yo prefiero Quito, te juro que prefiero Quito, pero es verdad que merece ser mucho más rescatada, que no esté tan contaminada el río. Tupac también me ha mencionado sobre el río, pero el tema del reciclaje sí es importante, porque si empezamos por ahí, todo el Ecuador se puede unir a un tema como este, a una propuesta como esta, y ya podemos mejorar la ciudad. Si generas buenas iniciativas locales, y el tema no está tampoco llegar al municipio a inventar el agua tibia. Hay buenos modelos de ciudad que pueden ser replicables, y en esto te cuento así una primicia que está en nuestro plan de gobierno. Porfa, yo sé que es cargoso, pero si pueden chequear nuestro plan de gobierno, está bacán. Nosotros también consideramos que la primera forma de devolverle a Quito la seguridad, el sentido de comunidad, es generar espacios comunitarios, centros de desarrollo comunitario. Hemos visto, por ejemplo, el modelo, hay un modelo en México, en la ciudad, en el DF, que se llama los Centros Utopía. Los Centros Utopía son, imagínate que el municipio te construye un pequeño club en tu barrio, donde tú tienes actividades deportivas, centros de desarrollo infantil, espacios de emprendimiento. Qué bacán. Todo, pero son espacios lindísimos. Claro. Entonces, la gente va. El modelo que tienes ahorita es el modelo de casas comunitarias, a veces gestionadas por el municipio, a veces atendidas por el MIES, a veces los vecinos hacen vaca y se ponen un profe de bailoterapia. Y ya, es la precariedad como para tener un espacio de encuentro. Nosotros creemos que eso tiene que ser, pero una apuesta fuerte del municipio, porque si tú generas un espacio público, agradable, chévere, donde todos nos podamos encontrar, ya en realidad vuelves a tener quiteños que se conocen. Ya nadie te va a venir a decir que en Quito no hay personas, en Quito no hay gente. Claro. En Quito solo se ve la misma gente, porque claro, solo sales a los mismos lugares con tu panas del colegio. Y hay otra crítica que también le hacen a Quito, que es que en Quito todo está cerrado a las 8 de la noche, y que en Quito ya no habrá nada, que en Quito no hay cómo disfrutar, que en Quito, y eso también creo que el Pavel me mencionaba, que por ahí tienen alguna propuesta para que esto no suceda. Verán, nosotros tenemos una propuesta de Ciudad 24-7, pero esto implica varios desafíos. Muchos dirían, ahí ya van a venir aquí algunos rascaneros y van a decir, sí, vamos a limitar las licencias únicas de funcionamiento de las bares y discotecas para que hablan 24 horas al día. La realidad, el problema no son directamente los permisos de funcionamiento, el problema es que la gente no sale, primero porque no tiene plata, pues atravesamos una crisis económica terrible, y segundo, atravesamos tal crisis de seguridad que a la gente le da terror salir. Y a los dueños de un bar o de un restaurante tienen terror a quedarse abiertos hasta tarde porque se vuelven más vulnerables. Súmale a eso que tú en Quito no tienes un transporte, a las 8 o 9 de la noche es imposible llegar a varios barrios del norte de Quito. Te voy a dar un ejemplo, en fiestas de Quito, el trole estaba cerrado a las 8 de la noche. En fiestas de Quito. Entonces, ¿qué pasa si yo quería ir a un concierto a tratar de disfrutar mi ciudad y no tengo carros? Me fregué nomás. Claro. Entonces, los negocios no es que, primero el tema de las licencias, pero segundo, atender el tema de la seguridad, el tema de transporte público. Y en esto sí quiero aprovechar para meterles una cuña contundente sobre nuestro plan de transporte público. Les voy a explicar cómo funciona ahorita. Los buses reciben un subsidio. Este subsidio se paga por pasajero recorrido, por pasajero recogido. Entonces, ¿cuál es el incentivo ahí que yo como dueño de cooperativo, chofer de bus tengo? Ir a horas pico a los sitios más concurridos que me permita mi ruta y meter toda la gente que puede en mi bus, porque eso me hace recibir más plata. Nosotros lo que estamos proponiendo, y esto es algo que sí hemos conversado con algunos sectores de transportistas y están abiertos a conversar y a dialogar esta idea, es que el subsidio se pague por kilómetro recorrido. ¿Esto qué significa? Que yo como conductor de bus ya no tengo esta necesidad de meterte 50 gentes ensalchichadas en una unidad, sino que puedo mejorar mis rutas, o sea, puedo hacer rutas a distintas horas, puedo atender hasta más tarde, y puedo también llegar más lejos. Y eso todo depende del acuerdo a que el municipio llegue con los transportistas. Pero nos parece cambiar esa lógica, o sea, cambiar ese incentivo que en el transporte público nos parece pero vital para en realidad comenzar a tener una ciudad 24-7. Porque bueno, si yo tengo carro, me muevo donde sea, a la hora que sea. Encuentro todo cerrado a las 8 de la noche, pero puedo ir por lo menos. Claro, por lo menos, claro, claro. Pero de lo contrario, no hay forma. Claro, no hay forma. Entonces, y eso la ha vuelto a Quito, una ciudad, debo decirlo, aburridísima. Aburrida, o sea, yo soy aburridísima, o sea, a mí no, nunca me ha afectado eso. Ese bicho es el que suena, pero no es grillo, te juro que no lo es. Y a mí, yo soy bien aburrida porque yo no salgo, no me ha afectado. Comenten qué tipo de bicho puedes. Sí. Ilústrennos. Te juro que voy a buscar ese sonido. Pero mucha gente sí lo comenta, y sobre todo los que van de hueque, que se, porque en Quito, si todo cierra, abre, yo digo, bueno, como a mí no, no me afecta mucho, pero sí sé que hay personas que quieren salir. Me digas que no te da ganas así como de una menestra a las nueve de la noche. No, también es que hago ayuno, entonces menestra a las nueve de la noche, no, tampoco puedo. Pero ni aquí me como menestra a las nueve de la noche. ¿Quién sí como una menestra a las nueve de la noche, Emilio? Un shawarma tal vez, pero menestra a las nueve de la noche es morir, no me hagas sentir culparme. Yo vengo acá para que me acribillen. ¿Tú te comes una menestra a las nueve de la noche? Sí, sí, sí. ¿En serio? Hay gente que puede dar fe de eso. ¿A las nueve de la noche una menestra? No. Pero es que cuando haces ejercicio te da hambre. No, pero a las nueve, ¿y a qué hora tú te duermes? Porque después de la menestra no me duermo hasta las tres de la mañana. Depende, en campaña me toca dormirme así máximo a las once para estar en pie a las seis, pero normalmente sí me duermo a un títudo, tipo doce, una. ¿Y la menestra aquí tú sí es buena? Feliz con mi menestra. Ahí se va a defender Guayaquil. Esa es una cosa que yo sí le envidio a Guayaquil. La cultura gastronómica. Venga acá, tú te encuentras con un guayaco. Sabes que vamos a comer cangrejo a la una de la mañana y tomar cervezas. Y es un planzazo. Eso le da vida a la ciudad. En Quito sales a la una de la mañana y te toca ir a capaz de comerte un hot dog de gasolinera. Claro. Sí, ¿cómo se llama ese hot dog que me gusta a mí? El hot dog de las González. Eso es bueno. Secreto, secreto. Hay una gasolinera Puma en Tumbaco. Ya. Unos hot dogs, pero clásicos. Allá vamos. O sea, clásicos. Oye, Emilio, pero yo sí le decía, tú porque el otro día se hizo el chistoso. Y dijo, se hizo. Sí, 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 porque de repente me mire y me dice, ay, la menestra, yo estoy hablando de la menestra aquí de Guayaquil. Y dice, ¿qué si todas son iguales? La mirada que le pedí fue como que perdón. Y me dice, no, que todas las menestras son iguales, que no sé qué. Le dije, no, querido, estás equivocado. Pero asumí que era como ese rano. Digo, bueno, ya él no sabe de menestra, entonces lo dejé hablar. Pero eso sí, Guayaquil tiene una gastronomía espectacular. Pero, yo antes pensaba que Quito no se comía bien, porque siempre ese tema de regionalismo, y me dicen que sí, que el seco de pollo le ponen papa, y que no sé qué. Voy a Quito y adivina qué. Fan de las tripas, de las mollejas con choclo, y de toda la comida del locro, y que es lo otro que me gusta, el cevichocho, todo eso como. El cevichocho además es una maravilla para la salud. ¿Sí o no? Tiene hierro, tiene proteína, no tiene nada de grasa. La comida es riquísima, y eso es como que, no, sí es bueno. mentira, ¿ustedes piensan que voy a hablar más de la comida de Quito? Jamás. El otro día me llevaron a la floresta, a la floresta, y yo así como me dice, vamos a comer tripita de la floresta, y yo dije, una carretilla, tal vez la más famosa, y llego, y veo el parque, eso es lo que me gusta, la vida que también se hay. El parque lleno de estos puestos, con el humo, así por todos lados, la tripa, el otro en el Carabóque, el otro cantando, el otro bailando, y yo digo, pero esto es un evento nacional. ¡Claro! ¿Qué es? Y ahí ya te van así los músicos. Había un músico desafinado, pero bien el pobre, bien chévere. Echamos ganas, amiga, echamos ganas. Pero hay que incentivar ese turismo, Mirio. Nosotros, ¿qué es lo que pensamos respecto de cultura? Yo, sí, me gustan las fiestas de Quito y todo, pero perdónenme, pero organizar un concierto, no sé, de Marc Anthony en fiestas de Quito, no es trabajar en cultura. Claro, no es. sí. ¿Qué trabajo de cultura, qué desarrollo de identidad quiteña te da eso? Con mucho respeto y cariño a Marc Anthony. Sí, sí, lo amamos aquí en Primera Cita. Respeto, respeto, respeto para no compartir. Pero, pero, para nosotros en realidad, la cultura, cultura tiene que ser tener artistas en las calles, en los espacios públicos, 24, 7, eso le da vida a una ciudad. Como una cosa como el Festival de Loja, que tienen todas las calles llenas, el Festival de Artes de Dios. Para nosotros tiene que ser un tema más continuo, nosotros creemos en una, que la cultura es el reflejo de la identidad de los barrios y de los pueblos de Quito. Entonces, si tú le piensas de esa manera, sí, organizas y le traes a Marc Anthony en fiestas de Quito, pero tienes el resto del año a artistas de los barrios de Quito, ocupando las plazas y los lugares públicos de la ciudad, para amenizar el espacio, darle un poco más de vida. Para que si tú estás ahí comiéndote tu tripa, tengas un cantante más afinado, que sobre todo sea de ese barrio, que cuente la historia de ese lugar. Quito tiene unas historias bellísimas. Lindas, verdad. Y que se están perdiendo, justamente porque vemos una ciudad que no se reconoce a sí misma. Y eso es súper doloroso. Y eso es puro y duro trabajo de cultura. Así que sí le vamos a traer a Marc Anthony en fiestas de Quito, pero sobre todo vamos a enfocarnos en que todos los artistas de todos los barrios de Quito puedan contar su historia en su ciudad y en su espacio. Y antes, no sé si ahora, pero yo me acuerdo que antes también habían estas rutas que se daban por el centro de Quito, donde contaban la historia. Había una que vi en un reportaje del cementerio que te daban rutas, pero era más a nivel organizado por otro lado, pero no a nivel municipal. Entonces, si ponen ciertas cosas aquí para conocerlo, es maravilloso. El centro de Quito es una belleza absoluta, pero lamentablemente está totalmente tomado por la inseguridad. O sea, a mí me encanta ir al centro de Quito, pero sales del Cadizán, tú sales de algún bar o de algún sitio cerca de la plaza, grande y el solo hecho de irte caminando al parqueadero cuatro cuadras ya es motivo de temor para muchas personas. Y eso es porque no hay presencia del Estado, lo cual es tremendo porque ahí está el Palacio de Gobierno y ahí está el Palacio Municipal. Así es. Pero ese es el nivel de descuido que tenemos. La Ronda, que era un proyecto bellísimo, que cuando estaba realmente viva y activa era un espacio, pero maravilloso para ir a comerte una empanada, tomarte un canelazo y pasar bien. Y ahora anda a la Ronda a pasar las ocho de la noche a ver cómo te va. Claro, qué feo. Es ese abandono total del Estado y del municipio lo que también hace que nos encerremos. Y sobre todo hay ciudades de Latinoamérica, las más grandes ciudades de Latinoamérica es que en la noche también te brindan esa seguridad. Uno va como turista a otros lugares y se sienta. Alguno que te dice, ten cuidado por aquí, normal, como en todos lados, pero vas a ciertas partes de Colombia, vas a Perú, o sea, y sabes que tienes espacios y además están cuidados para que el turista se sienta bien. Abandonar una ciudad así es saber que el turista no va a venir. Por supuesto. Y mis amigas todas me dicen, la vez que íbamos y yo amo el centro, porque eso era lo que más conocía, pero me decían, eso no, hay que tener cuidado, entonces uno va así y eso no es disfrutar, pues. No, pues te bajas a tomarte una foto en la calle y ya sales paniqueado. Pero en realidad eso es puro y duro abandono del Estado. Claro. Es decir, una vez que tú recuperes un municipio que en realidad se ponga a trabajar, que no se dedique a reparto. Claro. Ya vas a comenzar a tener otra dinámica de ciudad. El centro de Quito es bellísimo, pero nosotros creemos que no es el único potencial turístico de la ciudad. Tú tienes que trabajar mucho más en turismo de aventura y conservación. Por ejemplo, ahí también tienes el tema del Chocondino, que también de hecho parte del Chocondino está en el distrito metropolitano de Quito. Nosotros también estamos, obviamente no somos los que la lideramos, pero hay que apoyar las iniciativas buenas, que es por ejemplo Quito sin minería. Claro. Todos estos espacios te permiten generar otro tipo de turismo. Entonces, si tú ves, por ejemplo, el quiteño se quiere, quiere salir de la ciudad, pero no quiere irse lejos, se va a Papayacta. Ajá. Pero, o a Mindo. Mindo. Pero tú tienes más cerca de Quito aún unos sitios bellísimos que todavía tienen muchísimo potencial. Sí. Y ahí es donde queremos trabajar. O sea, queremos en realidad un paquete turístico integral. Que el que venga a Quito no vaya solo ahí a la mitad del mundo a jugar con el huevo. Es que eso hacen, a mí me parece una actividad súper chistosa. Yo me pongo de turista y digo como, ¿sabes qué es un buen plan? Vamos a la mitad del mundo y pones un huevo sobre un plan. Yo eso nunca lo llegué a hacer. Nunca llegué a jugar con el huevo. Nunca llegué. Tupac ha fallado como cronista y guía turístico de Alondra de Quito. Se que ha fallado como otra cosa. No, no. Calma, calma. Pero nosotros sí creemos que el turismo de Quito tiene que ser mucho más integral. O sea, el turismo de Quito no puede ser, te vas al centro, te vas a la mitad del mundo y te vas a tu casa. Claro. Y Mindo es parte de Quito, no. No. Es pichincha, pero no es Quito. Pichincha, exacto. Pero el Chocó Andino sí es parte. Es que el Chocó Andino es enorme. Sí, ajá. Parte del Chocó Andino sí está en lo que se considera distinto. Por ejemplo, esto de Nanegalito. Es parroquia rural. Ah, ya, la fritada. Quito es enorme. Claro, con Paola Pavón ahí le hablaba del tema de la fritada, de lo más rica ahí en Nanegalito. Sí. Las puntas de colores. ¿Eso qué es? Ese trago, ¿no has visto? Que te venden en la carretera ese trago de colores. No, ese no lo he visto. Eso es puntas con saborizantes. Pero por ahí me tomé un helado que estaba, era un helado lleno de frutas, lleno, lleno de frutas, y me daban un vasito con un licor azul. Y ahí metes el helado y es riquísimo. O sea, me parece que, y cada vez que voy digo, no entiendo cómo los ecotinianos se pueden estar perdiendo de esto de acá. Porque, claro, no ves mucha gente, ¿no? No ves mucha afluencia de personas, y eso podría ser excelente para una ciudad. Emilio, y te ves en un futuro, así bien futuro, futuro, llegando a ser algún asambleísta o presidente. ¿Cuál es tu futuro en la política? Miren, a mí, yo estaré en el espacio en el que pueda servir más. O sea, en realidad, creo que hay que refrescar, no solo caras, hay que refrescar ideas. Hay que, y esto es en todos los partidos y en nivel de política en general. Si no renovamos, si no nos atrevemos, si no apostamos también, a mí también sí me molesta un poco este tema de, no, que todos los políticos son iguales, que todos son esto y el otro. Esto es como cuando vas a pedir un trabajo recién graduado y te piden seis años de experiencia. Claro, claro. Entonces, no podemos refrescar la política si no estamos dispuestos a conocer a nuevos políticos. Entonces, esta idea de, ah, pero ¿quién es este desconocido? Ok, conozcámosle. O sea, esto les digo como, consejo a todas las personas que nos ven y nos escuchan, a cualquier persona de cualquier partido. Si ustedes ven y dicen, ¿quién es este desconocido? Bueno, vamos a escuchar qué tiene que decir, ¿no? Ya te puedes salir con alguna sorpresa fea, pero también hay gente interesante, ¿me entiendes? Y, y si no hacemos ese ejercicio ciudadano de involucrarnos más, pues bueno, nos vamos a quedar con la política de siempre, Claro, así es. Qué bueno, qué bueno escucharte y saber que, que hay capacidad y sobre todo que hay esas propuestas también para fiscalizar. Eh, y fiscalizar bien, ¿no? No, no, no a través de eso. Primera agenda de fiscalización, por cierto, el tema del metro de Quito, ¿no? No, yo, yo, yo ni te iba a preguntar, porque digo, ya eso está. Te cuento un dato chistoso, ya, solo, solo para no desgastarnos el tema del metro, que ya es así, pero. El metro de Quito fue conceptualizado en la alcaldía de Augusto Barrera. Sí. Alcaldía de la Revolución Ciudadana. Y estamos seguros de que se va a inaugurar, se gana el Pavel por suerte, y lo vamos a lograr. En la alcaldía. En la alcaldía de Pavel, entonces te das cuenta de. Claro. O sea, tres alcaldes han pasado, tres, y todos han hecho viajes inaugurales. Claro. Y el otro día que era lo que había visto, que es chistosísimo, hasta hicieron memes, que dicen que habían cerrado operaciones, que era gratuito, era como para turismo, algo así, y lo habían cerrado porque faltaba algo. No, te inscribías en la página para el viaje inaugural gratis, pero luego no le sirvieron los vagones. Además de ineficientes, son salados. Oye, te juro que es. Ya no encuentro explicación. Ay, no, sí, sí vi algo de eso, pero ojalá, ojalá funcione. Y sobre todo que se sigan haciendo en términos de movilidad, más trabajos que puedan favorecer a los ciudadanos, porque la movilidad en todos los países, sobre todo en Latinoamérica, es clave. Si no tenemos beneficios en cuanto a eso, no podemos manejarnos en ningún lado. Pavel decía algo que es muy importante, y él decía, ¿quiénes son los que usan el transporte público? La gente pobre, la gente que no tiene plata, la gente que necesita ir del sur al norte a trabajar, tal vez en una casa, o sea, toda esa gente. ¿Y cómo no le vas a dar facilidades a ellos? Cuando tienen que gastar el doble de lo que no tienen, de lo que le pagan, etcétera. Entonces, Si tú tuvieras un sistema de transporte público integrado, Por supuesto. podrías utilizar los viajes cortos en el centro de Quito para subsidiar los viajes más largos. Y eso te permite tener una ciudad más incluyente. Claro. Eso es todo lo que falta por hacer hoy. Claro. Entonces, repíteme, estás por aconsejal en el Distrito Norte. Distrito Norte, Revolución Ciudadana, lista 5, Fabel Muñoz, alcalde, Paola Pavón, concejal, hay que ver. Y Emilio Jate, perfecto. No, oye, no me hagas de ese blooper. Nuestra querida compañera, prefecta, Paola Pavón, va a la reelección. Ya tengo que resaltar, por ejemplo, el tema de Warmi Pichincha, que es un modelo que lo vamos a replicar en el municipio. Y esta es la lista que tenemos. Tengo también otros compañeros súper interesantes en el Distrito Metropolitano, que ya tendrán oportunidad de conocerles. Y estos somos. Qué bueno, qué bueno, Emilio, qué bueno, qué alegría. Ya te conocíamos ahí, obviamente tú eres ingobernable. Eres ingobernable y eres de ingobernables, así que qué lindo conocerte. Viven ingobernables. Suscríbanse. Y qué bueno, ¿cómo es tu frase? Qué bueno que seas no un quiteño de bien, sino un buen quiteño. Exactamente, exactamente, querida. Y lo bueno es que no ha aparecido ningún grillo por aquí, así que esta entrevista culmina de lo más hermoso. Gracias, buena suerte, y adelante y que se viene, o sea, el mes es bastante fuerte, así que con toda la fuerza. Muchísimas gracias, querida Alondra, gracias a mis queridísimos ingobernables y sobre todo un mensaje a los quiteños. Vean, el odio nos ha llevado a donde estamos. Es hora de superar esas taras, de superar ese falso discurso de buenos y malos y en realidad comenzar a pujar todos juntos, porque si no hacemos esto entre todos, Quito se queda como está y el país aún más. Así que abrir los brazos, abrir el corazón y empujar todos juntos por ese Quito que soñamos. Perfecto, gracias Emilio. Espero que le haya gustado también, que se haya suscrito en este momento a ingobernables, pero que también se haya unido a nuestras membresías que tenemos de primera cita a ingobernables para que nos pueda apoyar, apoyar también el superchat, pero si no lo hacen no importa, porque lo que más queremos nosotros es que usted consuma este canal, que usted ingrese, que usted esté pendiente de todo el contenido que generamos y que por supuesto para nosotros poder seguir interactuando con ustedes y generar este contenido. Así que nos vemos en otra primera cita electoral. Chao. Chao, gracias. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!